Y miren chicos, ya tenemos más de 111.000 de experiencia en esta zona de farmado Y poco a poco podemos llegar hasta unos 150.000 Bueno otra gente, y como les va que estamos ya nuevamente en un vidazo Tendremos un nuevo buazo de experiencia Vamos a la lupa y colocamos 0477-0529-3055 Le damos al mapa, seleccionar, partida privada y jugar Ok chicos entonces, una vez aquí nos vamos a la izquierda Donde está esta escopeta Aquí entonces, o mejor dicho este rifle Aquí en el medio tenemos que bailar Y una vez que bailamos, esperamos 15 minutos Ok chicos, pasan estos minutos y colocamos el código Que primero aquí sería el número 6 Entonces colocamos 4, 5 y 6 Luego ponemos por aquí en el medio el número 9 Así que damos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y por último el 1, 6, 9 y 1 Le damos confirmar, aquí abajo botón de Start AFXP Y de ahí agarramos este gancho a la izquierda Una vez hecho esto nos vamos en diagonal a la izquierda Para encontrar los botones Entonces nos vamos por acá Por acá y tenemos que ubicarnos justamente Vamos a ver este arbolito delgado Y detrás este árbol grande justamente Entonces es aquí donde vamos a encontrar dos botones Primero, ahí está este árbol más grande Por la parte de atrás encontramos este botón de Secret Nos vamos al árbol más flaquito Y vamos a encontrar el segundo botón Y de ahí de frente vamos a ver este arbolito Y a la derecha este árbol grande donde tenemos que ir Entonces, vamos por acá Dije el arbolito para que ustedes se guíen Y en el arbolito a la derecha encontramos pues justamente este árbol grande Que sería pues el último botón de XP Le damos entonces Y una vez aquí tenemos que agarrar todas las monedas Para así ganar más experiencia Estamos en 67.000 experiencias 69.000, 71.000, 73.000 Y una vez pasamos aquí Vamos a estar en esta zona Donde podemos pues quedarnos al mandero ausente Ganando XP O si lo agarramos, este subfusil Y una vez que lo agarramos Podemos disparar a estos animalitos Eliminarlos Y así conseguir mucha más XP Súper sencillo y súper fácil Para todos nosotros Y así ganando muy buena experiencia Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este juguazo Y quieren dar también muy buena experiencia No se olviden de dejar su like, de compartir Y de suscribirse para muchísimo más Nos vemos entonces Chao, chao, chao